Y venga, pues bueno, está acá con nosotros el maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues bien, bien, un gusto estar acá en el programa. Oye, hay varios temas que quisieramos preguntarte, nada más uno, a ver si lo alcanzamos a desarrollar, Villa, que tiene que ver con las armas de fuego, las armas de fuego, perdón, los escoltas. Lo hemos cuestionado acá, Iván, cómo es que políticos, pero principalmente políticos para mí, porque los empresarios mínimos pagan por este servicio. Sí, esperamos, pero, y que pagan muy poco, hasta apenas el año pasado le subieron la cuota de recuperación prácticamente parece. Casi como 40 mil pesos al mes lo subieron, ¿no? Y pagaban 20 mil, ¿no? ¿Te acuerdas? Pagan muy poco para lo que representa un elemento de seguridad pública teniéndolo como escolta. Ahora pagan más, pero el secretario de Seguridad Ciudadana, Tizoc Aguilar Durán, dijo, pues, a partir del 2024, todos los escoltas van a ser de los empresarios y políticos, pues, que ellos contraten seguridad privada. No sé cómo va a ser el tema, Iván. Pues, me parece algo positivo, porque ya lo han comentado aquí varias veces, de que la entidad y Mexicali, en este caso, carece de, digamos, del número suficiente de policías para el número de población, entonces, esa fue una gran crítica a esta medida de cómo es que, pues, se contraten, no sé si ustedes tengan las cifras de cuántos policías están encargados de seguridad privada, ¿no?, en este caso, seguridad de políticos, pero, pues, es un tema muy, muy fuerte. Y también esto del aumento del costo, ¿no?, de las escoltas es también muy, muy relevante, pues, porque es una forma de que los empresarios se la pasan criticando al Estado, cómo da, este, digamos, apoyos a los sectores vulnerables, pero ellos reciben un montón de apoyos y este es uno de ellos, ¿no? Tiene un fideicomiso, tiene un fideicomiso empresarial, para empezar, y aparte, con este tipo de cuestiones, incluso 40 mil pesos al mes por un equipo de escoltas, es poco, ¿no?, realmente si lo piensas en cuestión de dinero, o sea... Porque además estás llevando como a lo mejor de lo mejor. Y las armas, te llevas armas, te llevas... No, no te estás llevando como al guardia de seguridad que ahí viene en la esquina. O sea, tú estás viendo un tipo preparado por el Estado... O un policía a punto de jubilarse, o sea, no te llevas realmente a ese tipo de elementos. Exacto. Vamos a escuchar lo que dice el general, ¿sí? Sí. ¿Se parece perfecto? Leopoldo Tizoc Aguilar Durán sobre este tema. El armamento de la licencia oficial no puede ser empleado para otra cosa que no sea la seguridad pública, ¿sí? Ya está... Hemos ido retirando palotinamente el presente año, ¿sí? Y en lo que va, este... En septiembre retiraremos otros nueve servicios con nueve elementos. En octubre retiraremos otros diez servicios con siete elementos. En noviembre cuatro servicios con diez elementos, ¿sí? Y en diciembre los últimos cinco servicios con seis elementos para poder reincorporar a todo ese personal que está, este, aledaño a la amnistía privada. Ahora bien, este retiro, que va a ser gradual, también ya se le está haciendo el conocimiento a los usuarios. La gama de empresas de seguridad privada que tenemos registradas en el Estado y que cumplen con la norma para que, de conformidad a sus intereses, ¿sí? Y sus expectativas, ellos contraten a quien mejor crean convenientes para cubrir sus necesidades, ¿sí? O sea, no lo estamos dejando en defensión. Simplemente lo que pagaban en el Estado lo van a pagar a una estera privada. Ahora bien, ¿sí? Hay que recordar que en las decisiones pasadas, en recaudación de este tipo de servicios, se juntaban cincuenta mil pesos. En la presentación, en dos años, se han recaudado cerca de veinte millones que van al erario público. Oye, ahí está, ¿no? Sí, ya con eso demuestras, ¿no? Realmente la situación de cincuenta mil pesos que estaba recibiendo el Estado por ofrecer sus escoltas, veinte millones. Imagínate la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿no? Que se genera en este tema. Y eso fue porque para este año se les aumentó el costo de los escoltas. Y ya se les cobró. Pero aún se les cobró. Aunque no se hubiera aumentado cincuenta mil pesos. A veinte millones. Veinte millones. Ya se les empezó a cobrar, ¿no? Sí. Pero fíjate, eso es lo único bueno que nos deja que el... Bueno, entre otras cosas, sí hay otras cosas positivas. Pero que el secretario de Seguridad Pública sea un militar. ¿No? Como que dijo, a ver, yo les voy a poner a orden. Y a mí no importa quién seas, qué empresario de Baja California seas, a mí no importa qué político seas, ven y dame los elementos para ponerlos a trabajar en lo que deben de trabajar. Y eso no quiere decir que esos elementos trabajaban menos o no trabajaban, sino simplemente no trabajaban para el Estado, trabajaban para otra persona. Incluso podía haber un crimen cerca de ellos y no iba a llevar a cabo la atención porque tenían que proteger a su persona de interés. Es un tema muy positivo, lo consideramos, porque incluso todavía en esta administración, este primer año, veíamos que se repartían los escoltos como dulces. El propio secretario, cuando estaba Gilberto Landeros, el briseño como secretario de Seguridad Ciudadana, decía, tengo prácticamente la mitad de mi fuerza operativa cuidando puntos o cuidando personas en específico y eso, pues no me sirve. Esto es algo que se tendría que señalar. Había funcionarios de la administración, de la gobernadora, de los alcaldes que no tendrían por qué tener escoltas y los tenían. Ahora, los policías municipales, según el secretario, no deben por qué brindar servicios de escoltas, no están capacitados precisamente para esta función. Y también se están proporcionando al funcionario, el síndico, el secretario del ayuntamiento y el ayuntamiento ofrece servicios incluso más baratos de escoltas cuando sus elementos realmente no están capacitados para ello. y ya el general les dijo, retiren a los escoltas. La única ente que puede dar escoltas va a ser la secretaría. ¿Quieres un escolta, Iván? Sí. Dos. Dos, por favor. Tenemos de aquí a diciembre. Pero si son de 50 mil pesos. Al año. Ya para entender, el canaca por decirle 50 mil pesos. Tenemos de aquí a diciembre para tenerlos. Sí. No, no, no. Y luego también exhibe como la percepción sobre la seguridad en Baja California, en este caso, ¿no? Y lo digo porque, o sea, mientras la inseguridad crecía, la violencia y demás, y no se hacía nada para detenerla. Y, por ejemplo, hoy, no solamente los políticos, sino los empresarios ahora patrocinando a grupos como CUPAC, que ahora se quieren aprovechar políticamente una necesidad. Pero antes no hacían nada y tenían esos esquemas de seguridad, ¿no? Que mientras ellos estén seguros, pues lo demás no importa. Entonces exhibe todo un conjunto de relaciones. Y también mientras el sector empresarial, mientras el director de la policía o el secretario de seguridad me conteste en el teléfono a la primera, estoy bien con ellos. Y me manden una patrulla cuando lo necesito. Cuando lo necesito, es cierto. O que me escolten ciertas, este, las empresas que tengo y tengan mi vitócora. Con eso estoy feliz. Y ya no te grillan, ¿no? Y ya la seguridad está tranquila en eso. Y ya no te organizan marchas, ya no te hacen nada. A menos, a menos que necesiten algo nuevo. Ah, entonces ahí sí. Porque el sector empresarial siempre va a crear algo nuevo. Sí, yo escuchaba ayer a Carlos Jarmillo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. De Tijuana. Y me sorprendía porque estaban haciendo señalamientos y reclamos en torno a la violencia. Y siempre el reclamo empresarial es que nos va a afectar en la inversión. No puede ser porque nos siga afectando la inversión. Jamás voltean a ver si realmente genera afectaciones a la gente. No es porque nos maten. No es porque nos maten. Pero es mentira, ¿eh? O sea, se han demostrado cómo incrementan los niveles de violencia y las inversiones siguen. O sea, no han parado. Ahí está con Selection, ¿no? Sí, con Selection. 2008 no se cerró la inversión, ¿no? Es más, hubo un acto de violencia justamente intentando poner un tubo. Donde hubo golpes a gente. Represión. Donde hubo personas sangradas a los golpes. Los polines se aventaron pedradas. Fue muy violento. Y créanme, yo estuve ahí. Y créanme, no se espantó la inversión por eso. Fue por otras cosas. El precio nunca se va a espantar mientras pueda explotar. Y eso no quiere decir que acto de violencia, ¿no? Y que no vamos a decir que no se tenga que considerar. Obviamente uno de los puntos cuando un sector empresarial de gran valía viene a Baja California a tratar de buscar, sí es uno de los puntos que considera. Pero no es realmente lo más importante para ellos. Porque para empezar ellos ni van a vivir aquí. No van a volver a venir probablemente. Pero no decimos que no se tenga que controlar la seguridad. Decimos que el motivo por el que se tiene que disminuir los homicidios es para que deje de haber muertes de mexicanos, de Baja California, de mexicanenses y de tijuanenses. Para vivir en paz, ¿no? Para vivir en paz, es eso, nada más. El derecho de vivir en paz. Sí. Oye, hablando de esto, 50 años del atentado y de todo lo que se llevó consigo el golpe de Chile y todo lo que conlleva ahora, 50 años después, que el presidente Andrés Manuel López Obrador viaje hacia Chile. ¿Qué análisis te da, Iván, sobre este tema en particular? Pues es muy, muy relevante la fecha, 50 años del golpe de Estado, como bien mencionas, de encontrar el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Fue no solamente para Chile, con los, creo que 19 años de dictadura que conllevaron después del golpe, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet y todas las, digamos, violaciones a los derechos humanos, las detenciones, desapariciones, asesinatos, persecuciones, censura y demás que conllevó esa dictadura, sino también porque fue como un parteaguas del impulso de nuevas dictaduras, de golpes de Estado, de toda una embestida de, digamos, en contra de los procesos organizacionales de izquierda, pero también fue todo la manera en que impulsaron las políticas neoliberales. Chile fue el laboratorio neoliberal con Pinochet, precisamente, con lo que se llamaron los Chicago Boys, encabezados por Milton Friedman, y que ahí empezaron a aplicar todo las políticas de privatización de empresas, de regulación de la economía, de transferencias de recursos públicos al sector privado, esta idea de que si a los ricos les va bien, a los pobres le va bien también bien. Entonces, ese fue el gran laboratorio y a partir de ahí se impulsaron todas estas políticas. Entonces, es bastante relevante para América Latina. Y también, fíjate, se me hace bien interesante vincularlo con la actualidad, por como este nuevo surgimiento de grupos de extrema derecha, que, por ejemplo, en el caso de Chile, con José Antonio Kass, es un que estuvo, que ganó, digamos, en la primera vuelta electoral, estuvo arriba de Boric, y ya en segunda vuelta compitió contra Boric, y Boric ganó. Él reivindicaba, Pinochet reivindicaba la dictadura, y de la misma forma que, por ejemplo, Bolsonaro ha estado reivindicando la dictadura, en Brasil, y en otras partes, ¿no? Todos estos nuevos movimientos ultraconservadores, y no deja de parecer, digamos, analizar que acá en México también tenemos a nuestro propio conservador, con Berastegui, ¿no? Habrá que ver qué opina Porfirio Díaz. Seguramente va a ser pro Porfirio Díaz, ¿no? Reivindicando. Va a reivindicarlo. Están estas fuerzas en tensión, ¿no? En América Latina es como una balanza, como un péndulo político, de movimientos de izquierda que triunfan, ¿no? Estamos viendo toda una avalancha, pero a la vez que el péndulo va a ser la ultraderecha, o también es una respuesta ante el fracaso de los grupos conservadores tradicionales, como en este caso sería el PAN, con Xochitl Galvez, que las fuerzas de derecha le apuestan a radicalizarse, y también grupos de poder empresarial y demás. Acá vemos Salinas Pliego apoyando a Eduardo Berastegui, y de la misma manera a Pinochet lo apoyaron un montón de empresarios que se vieron enriquecidos con todas las políticas, mientras se reprimía el pueblo. Y de hecho, también hay que identificar esto, como lo comentas, ha pasado en todos lados, ¿no? También a Argentina le pasó, cuando van hacia la izquierda, de repente, por alguna cuestión, no sé si es por la falla en la política, por la poca avance realmente en las políticas de izquierda, no podría entenderlo, tendría que ser más profundo, pero siempre se terminan dando un campanazo, ¿no? Hacia el otro extremo. Pasó con Cristina Fernández y luego con Macri, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de cuestiones, por eso nosotros hemos sostenido que depende mucho, Claudia Sheinbaum, si llega a ganar presidenta, porque la gente va a hartarse si no hay un mal gobierno, y pudiéramos hablar de un 2030 en el que se radicaliza y revive la extrema derecha, ¿no? Sobre todo cuando vemos a políticos del PAN apegados con Vox, por ejemplo. Sí, y además que quieren revivir precisamente esa misma línea de la ultraderecha, como Berastegui, como ya lo vimos, que decíamos, se va a victimizar una vez que le nieguen la candidatura independiente, ¿no? Y va a ser otra vez todo un escenario de víctima que tiene un grupo que lo peligroso es que cada vez crezca más, ¿no? Como comentabas, en Chile. Sí, sí, totalmente, ¿no? De hecho, tiene apoyo de no solamente de empresarios como Salinas Pliego, que son los principales del país, sino también de obispos conservadores, de grupos de ultraderecha como los Tecos, de incluso del Yunque, tiene todo ese apoyo. Ante también la candidatura de Xochitl Galvez, que se supone que es lo progre dentro del PAN, eso provocó que un montón de grupos conservadores, o de los más conservadores, se opusiera a eso, ¿no? Pero sí pasa eso, ¿no? Eso también es una consecuencia del fracaso de los gobiernos progresistas o de izquierda, que no han sabido resolver los problemas de la gente, ¿no? A final de cuentas, la gente no se come discurso, ¿no? También necesita resolver los problemas, y eso pasó en Argentina, ¿no? Con Milley. De hecho, Milley estuvo junto con Verástegui, junto con el hijo de Bolsonaro, en la conferencia de política de acción conservadora, que fue el año pasado acá, y que ahí fue donde casi se destapó a Verástegui, por Donald Trump, ¿no? Y estuvo también... Entonces, todos estos movimientos, también parte de una estrategia encabezada por Steve Bannon, que ya saben, ¿no? Digamos, los problemas que tienen estos procesos de izquierda, y la poca apoyo que tienen los grupos tradicionales de derecha. Entonces, están creando toda una serie de estrategias para catapultar a estos grupos de extrema derecha, aprovechando esta situación, y con ciertos discursos que se van repitiendo en ciertas situaciones. Entonces, sin duda, es bastante preocupante lo que está pasando. Pues este tema está interesante para seguirlo analizando. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias!